vamos cabernicolas seguimos donde lo dejamos ya tenemos arreglada la barra de accesorios hemos quitado el soporte del móvil hemos quitado los herrajes de las maletas y hemos arreglado a media todavía el cable del acelerador así que no perdamos más tiempo y sigamos con el episodio de hoy que es muy sencilla no es una grasa del otro jueves fijaos que el botecito me costó 5 euros que es grasa de montaje vale esto es para todo lo que son rodamientos sobre todo se usa mucho en bicicleta para montarle las horquillas a la bici y todas estas cosas vale vale y ahora qué vamos a hacer vamos a lubricar todo ese fondo un poquito y eso también se encargará de repartir la pista de grasa vamos a un poquito por aquí y por aquí en esta pista donde entra la caña del puño ahí muy bien y ahora vamos a lubricar también los tornillos se me han ido ahora lo busco la tanto lo que viene siendo la base de la caña que se llama lo que el puño en sí el cuerpo del puño y como la pista donde entra la caña muy bien esto después se va a repartir vale y va a quedar de categoría fijaos donde hay uno aquí un sinvergüenza y aquí el otro muy bien venga pues ahora vamos a empezar con el montaje y vamos a ir por parte como diría jack el destripador que decía vamos por parte bien entonces entonces volvemos al sitio vale venga vamos a empezar desde el principio del principio del principio del principio del principio del todo que es lo primero la bola vale venga tenemos la bolita muy bien que sigue meterlo por su sitio vale venga vamos empezamos el camino del cable bien vamos a ir poniendo ya las cositas colocadas aquí esto por aquí la cañita esta gomita de la caña este que sacarlo si no y como siempre el pincho de cachimba a ver 500.000 euros chavales acaban de sonar terminan 8 no 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 nada arroz pegado mira ahora vamos aquí un poquito ¿Vale? Ya está en el camino Muy bien, venga Ahora vamos a cortucar los tornillitos En su sitio Si todavía aprieta mucho, ¿vale? Simplemente deja ya el puño asentado Que nosotros ya vayamos haciendo el recorrido del cable ¿Vale? Bien asentado para ver que el cable El primer tramo lo corre bien Esto está estupendo, ¿vale? Fijaos que cortito el recorrido Tiro Un poquito nada más, ¿veis? Estupendo Venga, ahora ya sí Nos vamos a la funda Pero creo que me falta algo Porque esto aquí apelo Ah, no, vale, va con esto, ok Venga Tiramos ahora el cable para adentro Por la funda recién limpia y lubricada Va a salir por ahí abajo Perfecto Y ahora viene la gracia La gracia Tenemos que elegir una cabeza de perrillo ¿Vale? Y vamos a aflojar esto Ahí está Una vez flojo Vale Ahora nos vamos A enervar esto Yo lo voy a pasar por debajo del chasis Vale Para que no moleste el depósito Imaginaos que el depósito apoya aquí y lo pilla Y ya no corre el cable Vale, lo enervamos hasta el final Lo enhebramos Hasta el final, mejor dicho Y lo pasamos por aquí Vale, de cable estamos bien Todo está bien Vale, ahí Ahí lo veis Entonces Fijaos que claro A mí me sobra ahora Para poderlo meter bien La salida del cable Bueno, vamos a probar una cosa Ahora, acción Estupendo Veja, pues ahora Solo queda Veis que efectivamente Todos nuestros cálculos Hayan salido Bien Vamos a ver Es que no sabéis Cómo molesta El chasis Para meter las manos Es horroroso Es que no No hay manera Es que hubiera sido mejor Desmontar la admisión Pero voy a ver El coñazo Tiene que desmontar La admisión Para un cable De acelerado Macho Increíble Increíble El porculo Me cago en la madre Joder Ya está metido Me cago en la madre Qué trabajera Adiós Venga Ahora Quitamos esta tuerca Pasamos El pasado Por su sitio No os podéis imaginar El petardazo Que es esto Yo os recomiendo Si voy a poner Un puño de acelerador rápido Y hay que hacer cable a mano Y eso Como habéis visto Armaros de paciencia Oh, madre mía Mi espalda Bueno, ya veis que Joder Hemos acertado La primera Escuchad la admisión abajo ¿Veis? ¿Veis el golpe de palometa? Luego abro entero Palometa Y cierro entero Y si hago fuerza El perrillo no se parte Ni de coña Y la holgura Pues es ideal No tengo que tocar nada Aquí Hemos hecho un corte Estupendo Estupendo Y lo único que tengo que hacer Es apretar la Tuerca contra tuerca Para Que no se pierda el punto ¿Vale? No se destense el cable Ni nada de eso Coñazo máximo Chavales O sea, llevo aquí Dos horas Nuestra Auténtica Porcirga Auténtica Tontería De poner un cable Tío Es que es tremendo Lo que molesta Todo en esta moto Todo Todo me molesta Todo Clavija Sensores Chasis Yo me tiene desesperado Me estoy agobiendo ya ¿Vale? Algún la madre Venga Voy a estar Menos más Ha salido el gordo A ver chavales Este es el segundo premio Este es el segundo premio Bueno, también tenemos unos dios más Este es malvado Bueno chicos Pues ya está arreglado el cable Así que ahora Lo que toca Es darle una limpieza A todo el chasis Porque eso está todo Lo que viene siendo Asquerosito Vamos a coger una chupi brocha Asquerosa Y como no Yo opto siempre por gasolina O milagritos ¿Vale? Primero gasolina Yo le voy a dar primero gasolina Aquí está el milagrito Que es un desengrasante Que a mí me gusta mucho Que se vende aquí en Andalucía Creo que se vende en toda España Ya el milagrito Pero bueno Es de aquí de Sevilla Y la verdad es que Como su propio nombre indica No puedo hacer publicidad Pero el milagrito Es muy bueno Además no se come los aluminios Ni nada de eso Pero Voy a tirarle Gasolinita Un poquito Primero le voy a soplar Vamos a guardar un poquito de aire Para después Y ahora sí Ya le hemos quitado lo gordo Vamos a empezar De atrás adelante Con un poquito de gasolina Y una brochita Y luego seguiremos con un trapo Le quitamos Lo más gordo ¿Verdad? Esto Es una moto de campo Se vuelve a ensuciar Pero hombre Muchas veces Empezamos a decir No, es que la moto Me ha salido mala No, es que la moto No me arranca No, es que vaya mierda Sí, pero bueno Tú Lo único que hace Es darle caña Como un cabestro Nunca la limpia Nunca la mira Nunca le mira Los niveles Entonces claro ¿Qué quiere Rottenmeier? ¿Me entiende? ¿Qué quiere hijo? ¿Me quiere? Eso no es porque sea Una Pogue Ni sea Mira, hay un relé de arranque No, un relé de arranque Bueno, pues todas las motos Tienen un relé de arranque Sea Pogue Sea Yamaha Sea Suzuki Sea Kawasaki Sea Honda Sea Kinko Sea Sin La que sea Tienen un relé de arranque Se puede romper en esta Se puede romper cualquiera Ya está Porque es así Pero coñales Esto de la brochita Es una soberana gilipollez Para muchos Y yo no quito ni la razón Pero ¿sabéis para qué sirve? Pues sirve Para cuando Yo le estoy dando con la brochita Estoy observando Si además de tierra Hay algún cable quemado ¿Vale? Que puede haber un cable quemado Puede haber un cable partido Puede haber muchas cosas Muchas cosas Debe en embri en la brochita En la brochita Pues ahora que le voy dando con la brochita Voy observando todos Cables, terminales Soldaduras de chasis Si hubiera alguna soldadura de chasis rota Alguna raja en el chasis Mil cosas que puedes encontrarte Te voy a encontrar mil cosas Esto solamente es un lavadito Con la brocha superficial Vamos con un trapito Que le vamos a dar Hasta donde lleguemos Porque hay cosas que tampoco es grave ¿Veis? Y lo que no vamos a dar Tal la de agua En toda la zona de cable En toda la zona de inyección En un lavado de presión Eso no Eso no ¿Eh? Cuando ya tenga Muchas salidas Mucho, mucho polvo Entonces ya se coge Y ya se le mete fuerte Se desmonta la moto entera Si hace falta Y ya vamos a seguir Con un trapito ¿Vale? Una moto nueva Hombre Es una pena Que diga Mamá Una Vogue Me la he comprado Para el campo Para darle caña Hombre, claro La hemos comprado Para disfrutarla Correcto Pero una cosa Es disfrutarla Y otra cosa Es decir Anda, hombre Por culo La Vogue No, hombre No, no La Vogue hay que darle mimo Oh, mira lo que hay ahí Corto Mago la cachisbita Y ahora vuelvo Vamos a quitar El filtro de aire A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos Después del viaje Venga A ver A ver como está este filtro Porque a juzgar Por el polvo Que tenía todo por dentro Me imagino Que el filtro estará guapo Vale Los cuatro tornillitos Los vamos a poner aquí En el suelo Poyadito la rueda Y vamos a ver Que nos encontramos aquí Madre mía Chavales Espero que lo podáis Estar viendo bien Esto por aquí Esto por aquí Fijaos Madre mía Cómo está el filtro Guau Fijaos bien La caja Del mismo moro También está guapa Pero Del filtro para adentro Que es lo que a mí me importa Cómo está También ha entrado polvo No os penséis que no Ha entrado mucho menos Pero ha entrado algo de polvo Lo cual Que fijaos Que fijaos Miren cómo está esto Ha tapado mucho Pero ha entrado algo Vamos a ver Vamos a coger ahora Una bandejita Vamos a ir también por un cubito Vamos a ver Una bandejita lo primero Y vamos a desmontar Este filtro casero Que como ya viste En los vídeos de la Vogue Hicimos aquí en la prueba ¿Vale? Con una espuma De competición Vamos a sacar Los tornillitos Quitamos una chapa Quitamos la otra chapa Quitamos la esponja La rejilla esta que pusimos Y ahora fijaos Cómo sale la espuma Por dentro no está muy aleja Pero por fuera está Vamos Madre mía Muchacho No, pero ha cubierto bien ¿Eh? Porque que entre una micra De polvo Superfiltrado No lleva cuanto Que es lo que araña El pistón Así que tampoco Vale Pues ahora ¿Qué vamos a hacer? Esto va con gasolina Esto va con gasolina Esto va con gasolina Esto va con gasolina Y esto no Esto va con agüita Y jabón ¿Vale? Ahora vengo Aquí tenemos un cubito de agua Echamos jabón Y le vamos a pegar un lavado A esta espuma ¿Vale? Madre mía Está el agua Super marrón Increíble Y la gasolina Vamos a limpiar Vamos a limpiar bien todo esto Joder Como sale la mierda Madre mía Que locura Que de mierda Esto lo vamos a soplar ¿Vale? Y ahora El filtro Propiamente dicho Lo vamos a dejar secando Para la siguiente vez Pero Un segundo Acordaos que en el filtro De la presentación Os enseñé El pliego ¿Eh? Del filtro cortado Tenemos otro nuevo Al final Ese se queda Os enseñé este ¿Vale? Que este es estupendo también ¿Qué vamos a hacer? Echarle un poquito más de aceite De aceite de filtro Veréis Tengo Este kit De limpieza Uno es El limpiador Que no El detergente Que no lo he utilizado Y el otro Es el aceite ¿Vale? No he utilizado Porque tampoco Era polvo O sea Que ahora Cuando se seque ya Pues esto ya está Para el siguiente vez Pero el aceite Es muy importante Lubricarlo bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde se queda La mierda Si lubricamos bien El filtro Pues la mierda Se queda pegada En él Y no nos pasa Adentro ¿Vale? Cuanto mejor Mejor Así Bien empapado Esto está Fijaros Que color está cogiendo Esto está estupendo Estupendo Y lo que me sobra Para este Ahí Ahí Bien ahí Cuando se seque El agua El aceite se quedará Y ya estará Sequito Y con aceite Bien Pues ya tenemos Este filtro Fijaos Que color más bonito ¿Eh? Listo Listo para meter aquí En su cajita Y ya queda la caja De filtro Otra vez Limpia Y lubricada Y este Cuando se seque Lo guardaremos Ahí Porque Lo único que tiene Es un viaje Y tenía un viaje De polvo Venga Volvemos Otra vez Voy a limpiar La caja Por dentro Voy a montar El filtro Y seguimos Bien Cabernico Ahora vamos a ver Cómo está Esta bujía ¿Vale? Fijaos que para quitar La bujía Hombre De manera lateral Más o menos Se puede quitar Pero Está un poquito inaccesible Lo suyo es Entrar por arriba Aprovechando que hemos Quitado el depósito ¿Vale? Entrar por aquí arriba Y ver Que Nos encontramos Es verdad que la moto En ningún momento Ha dado ningún fallo De bujía Pero Quiero ver Cómo ha quemado Y si hay que darle Un limpiadito ¿Vale? O si hay que cambiarla Vamos a ver Qué tenemos por aquí Esta bujía Tiene muy buena pinta La moto Ha quemado muy bien Vamos A comprobar Esta bujía Y le vamos a quitar Un poquito La carbonilla A acompañarme Aquí tenemos La bujía En la llave Y ahora Vamos a comprobar Cómo está Funcionando Nuestra bujía ¿Vale? Vamos a ver Si está funcionando Oportunamente Aunque a priori Parece que todo está correcto Va a haber que limpiarla Un poquito Antes de limpiarla Vamos a comprobarla Fijaos que la chispa Es perfecta ¿Vale? Tiene una chispa Muy bien De electrodo a electrodo Y no tenemos chispa Por aquí abajo Que es un Síntoma De que la bujía Pudiera estar comunicada Así que está perfecta ¿Vale? Pues ya está Desenchufamos Abrimos La sacamos La bujía Que llevo Es de iridio Una CR8E Y X ¿Vale? Y X Significa que es de iridio Vamos a limpiarla Cogemos otra vez Una bandejita Pequeña ¿Vale? Cogemos una ligita Que la tenemos aquí De antes Que le usamos Un pelín En el plástico ¿Vale? El electrodo de iridio Por dentro No lo vamos a limpiar Que es de iridio No lo cargamos ¿Vale? Solo lo que solo Por desplateado Un poquito Para que no haga arco La mierda Para que la mierda No No nos la comunique Digamos ¿Vale? No se vaya la chispa A la zona sucia Pero vamos La bujía Tiene buen color Tiene buena pinta ¿Vale? Tiene buena pinta Ahora le vamos a dar Con Un cepillito De dientes viejos Y limpia Frenos Vamos a coger Un botecito De limpia freno Y un cepillito viejo ¿Vale? Ahí Esta bujía está funcionando Está funcionando perfectamente Sin que simplemente Un limpiadito A todo A la rosca Al cuerpo Pues lista ¿Vale? Se le podría insistir Vamos a ver familia Me pongo otra vez La Linterna de cabeza Vamos a enchufar ya La pipa de bujía Bien ahí Ahí Este es el módulo ABS Bien El líquido refrigerante Que es una cosa Que se queja a todo el mundo Estará por debajo del mínimo Bueno Vamos a ver Por eso no os preocupéis Porque esto es lo único que hace Es la función de sobradero Que no obstante Ahora Se va a llenar Desde aquí mismo Veréis Esto es lo importante Esto está hasta las trancas ¿No veis? Buen color Y hasta arriba Eso es lo importante Esa es la ¿Vale? Verás Veréis Vamos a ver Vamos por parte Como diría ya el destripado Glicol Diluido un 5% El glicol sirve para bajar la temperatura Del motor ¿Vale? Es de lo mejor que se puede echar A ver Si yo cojo aquí Y yo Le lleno aquí ¿Vale? Vamos a empezar a llenarle Bien En cuanto que yo eche por aquí Lo que vaya subiendo ¿Vale? Por encima Lo que vaya subiendo Va a salir por el tubito sobradero Y va a venir Al bote expansor ¿Vale? Vamos a comprobar A ver si es cierto Vamos echando glicol Y va a ir subiendo el nivel Y cuando suba el nivel Se va a ir por el tubito sobradero Un poquito que se me está saliendo Por el culete Pero si venimos aquí Al bote expansor Vemos si ya hay más nivel Efectivamente ¿Veis? Ya empieza a subir el rosa Mirad que sencillo Si es que El bote expansor No hay que tocarlo ¿Vale? Venga Pues dicho lo cual Lo hago poquito a poco No hace falta que grabe más de esto Vamos chavales Poco a poco Bueno señores Pues ya tenemos Más o menos Niveles de líquidos de freno En el sitio Hemos limpiado un poquito Interior Filtro de aire limpio Refrigerante en orden Cable de acelerador arreglado Barra de accesorios De 22 arregladas Visual Bien Todo bien Falta una cosa aquí Este escape está feísimo Si le ponemos sobrepuesto El cubre escape Que este está sin estrenar Porque Le puse aquello Para no romper esto Y no quemar las maletas ¿No? Le ponemos esto Pues bueno Se va a ver un poquito Esto Se va a ver un poco Y la experiencia general Es muy fea ¿Vale? El escape suena divino Pero claro Queda mucho más bonito Ponerle Esto Que dejarle eso No obstante Javi Voy a mirar si yo tengo algún tubo de bequiles Voy a pensar Porque si lo tengo Vamos a grabar Una buena modificación Un segundo Bueno chicos Esto es Un trozo de colector De titanio Cosa que uno Se atarra Que uno guarda De las carreras Titanio Esto no puede ganar Y Estas bocas coinciden Aunque miden 47 milímetros de diámetro Al igual que esta Y esto todo entraría aquí Puedo inventar algo Puedo intentar inventar algo Esto no me vale para nada Nada más que Para aprovechar el titanio La verdad es que tengo aquí dos bocas de 47 Aquí una de 47 Incluso me cabría un pequeño remache Para remacharla O dos Para remacharla Y luego meterlo aquí Podría quedar guapo Y quien sabe Lo mismo le redujo el ruido Disco de corte nuevo Vale Disco de corte nuevo Y vamos a ver Bueno Vamos a ver que sale de esto Venga Guau Es super duro el titanio Fijaos que chispa hecha Más blanca Bien долженει Y Y Y Y Y Y Y Y Joder Guau Fijaos Jejeje Jejejeje Vamos a lijar esto un poquito Madre mía, el titanio, tío, que guapa la chispa tan blanca, increíble Muñeca destrozada La caña que le ha dado el disco nuevo Madre mía, quiero un disco nuevo, tío, lo has reventado Bueno, vamos a lijarlo Bueno, pero tenemos una pieza, eh Hemos sacado de este colestopiejo una pieza Vamos a ver Vale Vale La Vogue va a tener un debequile de titanio, ¿qué os parece? Y ya está frío, es increíble, tío, la El titanio como, como se enfría Como es que no se calienta Se corta y no se calienta Vamos a ver la prueba Vamos a ver la prueba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la prueba Vamos a ver la prueba Ya llevamos otra media horita de vídeo Así que, veremos cómo funciona el escape en el próximo capítulo Ahora, vamos a ver la prueba Vamos a ver la prueba Vamos a ver la prueba